Hola, buenas, ¿qué tal? La jornada de este viernes estará marcada por un ascenso de la influencia anticiclónica. De esta manera esperamos en hubrense cielos bastante despejados durante la mañana con intervalos nubosos más probables en esa mitad occidental de la provincia. A medida que avance las horas y ya de cara a la tarde se espera que esas nubes se vayan disipando, dejando cielos totalmente despejados de cara a esa segunda mitad del día. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso. Tendremos máximas de en torno a 25 grados en O Carballiño, 27 en Rivadavia, 27 también en Ourense Capital, 30 en O Barco de Valdehorras, 23 en Viana do Bolo o 28 en Berín. Las mínimas experimentarán un ligero descenso. Tendremos valores de en torno a 13 grados en Rivadavia o en Ourense Capital, 12 en O Carballiño, 11 en Célanova, 10 grados de mínima en Bande, 9 en Tribes. Los vientos soplarán flojos de componente norte. En el resto del territorio gallego se esperan cielos con intervalos nubosos durante la mañana. Esas nubes se irían disipando a medida que avancen las horas, así como esas precipitaciones en la zona del norte, dejando de cara a la tarde cielos parcialmente despejados en la mayor parte del territorio, exceptuando esa zona norte donde se esperan intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero ascenso de las máximas, sobre todo en esa zona de las Rías Baixas, con valores de en torno a 26 grados en Vigo, 27 en la ciudad de Pontevedra. En el resto del territorio se esperan máximas de en torno a 23 grados centígrados en La Coruña, 23 también en Ferrol, 20 en Vilalba, 23 en la capital lucense. Las mínimas sufrirán un ligero descenso, con valores de en torno a 11 grados en Vilalba, 12 en Santiago de Compostela, 15 en Fisterra, 16 en La Coruña. Los vientos soplarán flojos de componente norte, siendo moderados en la zona de Acosta de Amorte. En el resto del territorio nacional se esperan cielos despejados con intervalos nubosos. En la zona de la Cornisa Cantábrica no se descartan precipitaciones de carácter aislado. Por otra parte, en la zona del noreste peninsular se esperan precipitaciones de carácter tormentoso, así como en el archipiélago Balear. Por otra parte, en el archipiélago Canario se esperan cielos con intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones en las islas de mayor relieve. En general, las temperaturas sufrirán un descenso. Y hasta aquí la información del día de hoy. Que tengan una feliz jornada.